Este hechizo lo mandaron especialmente para ti. Chicos, primero, Mauricio y Sofía, me gustaría que me contaran un poco cómo fue la dinámica de trabajar con Ixi. Fue increíble. A mí me encanta trabajar con directoras mujeres, y más cuando además son las guionistas, porque conocen entonces la historia perfecta, ¿no? Perfectamente. Es su historia, y eso es algo que hay que respetar mucho, y los directores, y más los guionistas, pasan años planeando las películas, entonces es súper emocionante llegar y poder contribuir. Y fue una experiencia increíble porque Ixi, aunque era su primera película, tenía esa generosidad de dejarnos proponer y de dejarnos improvisar y de darnos nuestro lugar como actores y como creadores también. Y eso para mí es importantísimo, ¿no? Porque a mí no me gusta que me traten como títere, me gusta poder yo decir, este es mi personaje y esto es lo que yo propongo. Y el director siempre tendrá la última palabra, pero le agradezco muchísimo a Ixi como esa colaboración y ese trabajo en equipo. Ojalá decir que te dijera a tu esposa, también tiene un sentimiento muy especial. Y fue muy divertido porque ella la tenía muy, muy clara, lo platicábamos y lo platicábamos el personaje de José, y fue padre porque no descansábamos hasta, digo, hasta en la cama platicábamos del personaje de la película. Entonces se vuelve sin parar, ¿no? Pero fue muy divertido, la verdad. Oye, Ixi, para ti, ¿cómo fue que llegó esta idea a tu mente? Y también, ¿cuáles fueron como tus inspiraciones para ir creando esta historia? Llegó a mi mente porque me fascina la comedia, Víctor, me encantan las comedias frescas, ricas, que puedas ponerle play y pases una hora y media a gusto, que a lo mejor te haya divertido poquito. Entonces, como que lo primero es que pensé fue, ok, una comedia que yo pueda disfrutar. Y este género que siempre ha existido, la verdad es que soy muy fan, las disfruto muchísimo, pero en especial me inspiré más en una película del 83 de Mendigo Millonario, con Eddie Murphy y Dan Aykroyd, que me fascina hasta la fecha, la puedo ver 100 mil veces. Y como que yo quería un poco crear eso en México con dos mujeres que tienen idéntico, ¿no? Las vidas completamente diferentes, ¿qué aprenderían una en los zapatos de la otra? ¿Y cómo regresarían a sus vidas después de esta enseñanza? Este, como que fue eso, pensar qué película disfrutaría yo que espero disfrute la gente. Si pudieran cambiar de lugar con algún otro famoso, ¿con quién sería y por qué? Fácil, o sea, yo soy fanático del fútbol, Víctor, fanático, entonces yo creo que cambiaría justo mi vida yo un día por estar en los zapatos de Cristiano Ronaldo. Yo creo que yo por Joaquín Phoenix, porque tiene una carrera poca madre con personajes poca madres y además es vegano y es activista por los animales, entonces es como lo mismo que yo hago o intento hacer, pero él sí en las grandes ligas y está padrísimo poder usar como la atención que tienes de la gente a raíz de tu carrera como para hacer algo tan bueno y tan poderoso. Dije, pues Leonardo DiCaprio me llama la atención, pero no por ser actor. Luego dije, por ejemplo, Mel Gibson cuando dirigió Braveheart. O sea, que dirigir a esa masa y después actuar, pero también creo que la verdad sí me cambiaría, me cambiaría por un hombre, por ser, por saber como qué se siente, pues ser hombre. O sea, sí, sí, sí me llamaría la atención. A ver, ¿cómo podrían definir locas por el cambio en una sola frase? ¿Cómo va? ¿Perfiles vemos, realidades no sabemos? Sí, es excelente. Pues yo mucho, ¿sabes qué era? El dinero no compra la felicidad. La importancia es en los zapatos de los demás. Tengo la vida perfecta. ¡Oh! ¡Dale la pata a los huevos!